Bueno, aquí está la explosión de momento, Rafa con el Jorda, haciendo un montón de cosas, nada, aquí esto es un pequeño fragmento de lo que va a acontecer nuevamente, que es un homenaje a Luis Manuel, aquí les va. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Rafa con el Jorda Rafa con el Jorda Rafa con el Jorda